La policía del Valle de Aburrá informó que recuperó durante los últimos días cerca de 2.000 autopartes de vehículos hurtados. Los operativos se llevaron a cabo en sectores como Manrique, Villahermosa y La Candelaria. Los reducidores fueron capturados en seis operativos de allanamiento tras varias semanas de seguimiento. Entre los procesados están alias Guisao, quien según la Cijín de la Policía utilizaba el garaje de su residencia para desarmar los medios de transporte hurtados. Alias Guisao tiene además antecedentes por desplazamiento forzado, hurto calificado y agravado, fuga de presos, porte y tráfico de armas de fuego y se encontraba con medidas de aseguramiento en su vivienda. En este operativo se recuperaron 2.000 partes de motocicletas valoradas en 120 millones de pesos. Hay que destacar que este año la policía ha recuperado 1.195 motocicletas y 308 vehículos en el área metropolitana del Valle de Aburrá. La afectación también es a esta cadena criminal, a estos negocios que se prestan para comprar piezas que han sido de vehículos, motocicletas hurtadas. Allí está llegando la policía judicial a verificar los antecedentes, la documentación de estos negocios, que estos negocios realmente vendan piezas que sean originales, que no sean producto del hurto de estos delincuentes, porque de esta manera estamos conectando con el delito.